Si, sabes que te llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy Tú eres en mi mano y yo soy el legal, me voy acercando, voy a armar todo el mar Que suelo compensar, no sé si eres en el pulso No, no Ya me estás apuntando más que no, no, no Todo tu sentido va a pedir no, no No, 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 no Despacito, pero despacito Deja que te diga cosas al oído Para que me cuentes y buscas conmigo Pero me voy a comer, pero quiero ser tu hijo Ese es a mi boca, mi ciudad es favorito Déjame sobrepasar tus horas de peligro Vas a provocar tus lindos Y que vives tu río Despacito, vamos a dar una playa en Puerto Rico Hasta que la zona existe en el aire rico Alguien se le enseña en el partido Despacito, despacito, sabes, parecido Te vamos pegando un poquito Ese es a mi boca, mi ciudad es favorito Despacito, despacito, sabes, parecido Todo va pegando un poquito Vamos a provocar tus lindos Y que vives tu río Despacito, despacito, suave, suavecito Nos vamos pegando un poquito a poquito Hey, oh, hey, oh Despacito, despacito, suave, suavecito Nos vamos pegando un poquito a poquito Hey, oh, hey Despacito, 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 suavecito Gracias